Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto Jesús, yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo yo no lo recuerdo, dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Música Dime cuándo hice todo esto Jesús.